Eramos amigos virtuales, vino a Perú, se paseó, se quedó sin dinero, me pidió ayuda, le di toda la ayuda posible, tanto en el alojamiento y mi único requerimiento era que los días que yo estaba en Huacho, que eran dos días a la semana por favor, para no tener problemas con la señora, que ya se había quejado de ella, simplemente que no estuviese. Le digo si quieres yo te daba dinero para el hostal, vete donde tú quieras. El fragmento que acaban de observar es una pequeña parte de una entrevista exclusiva que Juan Pablo Villafuerte dio a un medio peruano llamado Panorama, en esta repitió lo mismo que había sostenido desde el principio de la investigación del caso que presentaremos hoy, cuando se supo de la desaparición de la turista mexicana Blanca Arellano. Este caso ya lo habíamos tratado en su momento, cuando se estaban dando todos los avances de la investigación, pero ahora que hay una sentencia hemos decidido cerrar este caso en el canal y traerles todos los pormenores para que ustedes también estén enterados. Así que quédense con nosotros en este video, donde les contaremos todos los detalles y el macabro desenlace. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Perú, el de Blanca Arellano. Acompáñenme a ver todos los detalles. Blanca Olivia Arellano Gutiérrez nació el 6 de febrero de 1971 en el Estado de México, en México. Es poco lo que se conoce de su vida personal, excepto que tenía dos hermanas llamadas María Alejandra y Perla Arellano, con quien siempre fue muy unida, al igual que con su madre, cuyo nombre no ha sido revelado. Blanca obtuvo una licenciatura en turismo con especialidad en hotelería, área en la cual se desempeñó con éxito durante varios años. Sus allegados la describieron como una apasionada de su trabajo y como una mujer inteligente, cariñosa, muy cálida, activa y de espíritu jovial. A Blanca le encantaban las actividades al aire libre, especialmente andar en bicicleta y todo lo relacionado con el mar. Además asistía con regularidad al gimnasio. Cuando se acercaba a los 50 años, desarrolló una gran afición por los videojuegos, actividad que la llevó a estrechar aún más el vínculo que tenía con su sobrina Carla Arellano, con quien compartía este interés. Ese pasatiempo cobró gran importancia en su vida en 2020, luego de la llegada de la emergencia sanitaria mundial. Debido a las medidas de confinamiento, Blanca, al igual que millones de personas alrededor del mundo, se vio obligada a pasar más tiempo en su hogar, comunicándose a través del ciberespacio. Además, el sector turístico, como sabemos, fue uno de los más afectados por esta emergencia, así que Blanca comenzó a ganarse la vida como taxista. Sin embargo, aprovechaba sus ratos libres para relacionarse a través de las redes sociales y los sitios virtuales. Fue así como decidió comenzar a hacer videos en directo en una plataforma de juegos de una red social. Incluso se unió a un grupo de jugadores, en el que también estaba Juan Pablo Villafuerte Pinto, un hombre de 35 años residenciado en Huacho, localidad situada en una bahía al norte de Lima, en Perú. De Juan Pablo se sabe que nació el 26 de enero de 1985 en Lima. En el momento de los hechos, estudiaba medicina y biotecnología ambiental en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en Huacho, a la cual había ingresado en 2019, apenas un año antes de su primer contacto con Blanca. De hablar suave y pausado, Juan Pablo se presentó como un hombre divorciado y sin compromisos, que llevaba el típico estilo de vida universitario. Lo que Blanca no sospechó nunca fue que bajo esa apariencia de hombre educado y de buenos modales, aquel prometedor soltero escondía un lado perverso. Blanca y Juan Pablo comenzaron a conversar fuera de las salas de juego, y pese a la diferencia de edad que había entre ellos, rápidamente se hicieron amigos y descubrieron que tenían muchas cosas en común. La relación evolucionó, y de acuerdo con la familia de Blanca, en pocos meses aquella inocente amistad se transformó en una relación romántica en línea. Fotos, chats y videollamadas iban y venían entre los nuevos enamorados, pero no pasó mucho tiempo antes de que la pareja quisiera llevar su relación del plano virtual a la vida real. Fue así como transcurridos casi dos años desde la primera vez que se habían hablado, Blanca decidió que era el momento de dar el gran paso, y en julio de 2022 planeó volar a Perú para encontrarse con Juan Pablo. Pero con la caída de la economía por la emergencia sanitaria mundial, los ingresos de Blanca habían mermado, así que para financiar este viaje vendió su automóvil, una bicicleta y algunas joyas, aunque conservó un anillo de plata, que tenía un significado personal para ella porque nunca se lo quitaba. Jamás imaginó que esa prenda se convertiría en una parte importante de su identidad, y jugaría un rol clave para el futuro de su familia. Tras comprar el pasaje y ultimar los preparativos del viaje, la noche del 27 de julio de 2022, los parientes de Blanca la acompañaron al aeropuerto de la Ciudad de México, para despedirla antes de que abordara el avión que la llevaría a Lima, Perú. Sus allegados recuerdan que pese a sus advertencias, ella estaba muy entusiasmada, pues Juan Pablo la estaría esperando a su llegada al país sudamericano. Con el tiempo quedó en evidencia que la preocupación de los seres queridos de Blanca no fue infundada, pues el aspirante a médico tenía un pasado problemático que pocos conocían. Según registros judiciales en 2016, la exesposa de Juan Pablo, con quien tenía un hijo, lo acusó de agresión física, pero la denuncia no pasó a mayores y quedó registrada en los archivos policiales como un caso más de violencia doméstica. Después de esto, la pareja se separó y el episodio quedó sepultado en la memoria de los protagonistas, pero ese lado oscuro del hombre pronto saldría a relucir de la peor manera. Ignorando los detalles más turbios de la vida personal de Juan Pablo y confiada en lo que él le decía detrás de la pantalla, Blanca abordó el avión que la llevó al aeropuerto Jorge Chávez de la capital peruana, en donde aterrizó a las 2.45 de la madrugada del 28 de julio de 2022. Efectivamente, Juan Pablo la estaba esperando para llevarla con el aguacho. Desde el momento en el que puso un pie en tierra, Blanca se comunicó con sus familiares para confirmarles que había llegado a Perú y que se encontraba bien. La pareja se marchó hacia la ciudad costera y Blanca, consciente de que sus parientes se habían quedado inquietos, les escribió contándoles sobre lo increíble que fue su encuentro con el hombre peruano y del encantador paisaje que rodeaba a Huacho. Según sus familiares, Blanca se hospedó cerca de la universidad donde estudiaba su novio, situada cerca de la playa. Al parecer, Juan Pablo la llevó a recorrer los sitios más turísticos de la ciudad antes de instalarse juntos. En sus mensajes, la mujer les hablaba a sus seres queridos de lo bien que la estaba pasando en Perú. En cuanto a su relación con Juan Pablo, Blanca le confió a su sobrina Carla que el joven le había causado buena impresión y que incluso había comenzado a desarrollar sentimientos más profundos hacia él. Así transcurrieron cerca de cuatro meses, en los que la familia Arellano y los amigos de Blanca se forjaron una imagen de la mujer feliz, viviendo su sueño y también con mucha expectativa por el futuro, ya que ella les enviaba con frecuencia videos de sus paseos y se le notaba muy bien en estos. De hecho, una de sus mejores amigas, Mercedes Gaitán, comentó más tarde que ella siempre les decía a todos que estaba bien y que muchos de sus videos eran del mar que tanto amaba. Sin proponérselo, Mercedes grabó una videollamada en la que Blanca le dijo que había llorado de alegría y se le podía ver enjuagándose las lágrimas con la mano. Y en su peor pesadilla, la amiga podía sospechar que esa sería la última imagen que vería de Blanca con vida. La mexicana no había dejado atrás la pasión que la llevó a Perú, los juegos en línea. Desde el momento en el que se instaló en Guacho, retomó las transmisiones de los videojuegos que reposteaba en vivo en las redes sociales. Según registro, su última publicación fue el 6 de noviembre de 2022, cuando compartió alrededor de una hora con otros usuarios. Después de eso, no volvió a publicar nada. La primera en notar que había perdido el contacto con Blanca fue Carla. Ella formaba parte de la comunidad de jugadores de Blanca y se dio cuenta que ese día dejó de publicar. Para el 7 de noviembre no habían recibido ni mensajes ni videos de la mujer, así que sus familiares y amigos se inquietaron, por lo que decidieron indagar, esperando que solo se tratara de algún inconveniente con su línea telefónica o con falta de señal. Carla recurrió a la única persona que podía darle información desde Perú, Juan Pablo Villafuerte, el novio de su tía. La joven le envió un mensaje e intentó llamarlo, pero él no le respondía. Finalmente, cuando observó que estaba en línea en una red social, le escribió y le comentó que no habían tenido noticias de Blanca desde el domingo 6 de noviembre. Carla le pidió que le dijera a su tía que se comunicara con ellos para hacerles saber que estaba bien. Para su sorpresa, Juan Pablo respondió que no sabía nada de ella desde hacía varios días, pues había decidido irse de mutuo acuerdo. El hombre alegó que la causa de la supuesta ruptura fue que a los 15 días de llegar a Perú, Blanca se aburrió de él, pues no podía darle la vida que ella quería. Así que según su relato, la mujer se había marchado a Lima para comprar un boleto de avión y regresar a México. En cuanto a la falta de comunicación, sugirió que podía ser que el chip de Blanca hubiese dejado de funcionar o que se le hubiese agotado la batería. Algo que a la joven le parecía ilógico, pues su tía jamás se habría ido sin avisarles y en caso de tener problemas, habría buscado la forma de contactarlos. Una mezcla de angustia y enojo se apoderó de Carla y de toda la familia de Blanca. Esa misma semana, la familia logró entrar en contacto con la fiscalía de Guacho, que inició una investigación a través de la Policía Nacional de Perú. De inmediato, la prensa local publicó las primeras noticias sobre la desaparición de la mujer mexicana. Sin noticias y sin posibilidades de hacer nada más desde México, el 11 de noviembre los parientes de Blanca recurrieron a la Embajada del país en Perú para denunciar su desaparición y pedir ayuda para localizarla, pues temían por su vida. Mediante un comunicado, la Embajada informó que tras recibir el reporte de la familia, establecieron comunicación permanente con la Policía Nacional de Perú y también con la Fiscalía e hicieron seguimiento de las investigaciones. Además, Carla recurrió a las redes sociales en busca de ayuda. El 12 de noviembre publicó un mensaje acompañado de una foto de Blanca, en el que pidió apoyo para localizar a su tía. En esta publicación, relató las circunstancias en las que Blanca llegó a Perú y compartió capturas del intercambio de mensajes que tuvo con Juan Carlos, a quien siempre mencionó como el novio de su tía. Carla lo señaló como la última persona que la había visto con vida y lo acusó de negarse a dar información que pudiera facilitar su búsqueda. Además, se aseguró de etiquetar a las autoridades y medios peruanos, así como movimientos defensores de las mujeres en ambos países. Como la campaña se hizo viral, Juan Pablo no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales y en mensajes directos que luego Carla publicó, él negó ser el novio de Blanca y argumentó que ella era una indigente, que no tenía un lugar donde vivir y que su único delito había sido darle dinero para comer. Según su versión, un supuesto mal estado de salud mental de Blanca la podía haber llevado a confundir las cosas. Carla replicó de inmediato que Blanca no era ninguna indigente y reiteró que tenía una relación sentimental con él, que había ido a conocerlo y que desapareció. Acusó a Juan Pablo de no querer ayudar en el proceso de búsqueda. La joven subió junto con los mensajes las capturas del perfil de Juan Pablo en las redes sociales y también de su registro electoral, donde además de figurar como casado, tenía como domicilio la localidad de San Juan de Miraflores y Nahuacho como les había hecho creer. Para ese momento ya Juan Pablo se había convertido en el principal sospechoso de la desaparición de Blanca. La preocupación de la familia se convirtió en horror cuando les informaron que el miércoles 9 de noviembre, días antes de que se formalizara la denuncia, pescadores y trabajadores del puerto de Huacho, que se disponían a iniciar sus labores diarias, hicieron un macabro descubrimiento a orillas de la playa Chorrillos de esa localidad. Los hombres vieron algo extraño en la orilla y cuando se acercaron comprobaron que se trataba de una mano. Horrorizados pero intrigados por la ausencia del cuerpo, decidieron revisar los alrededores para ver si encontraban alguna otra parte. Efectivamente unos metros más adelante localizaron algo más impactante aún, una cabeza de mujer. Los restos estaban a merced de las aves carroñeras. De inmediato informaron del hallazgo a las autoridades locales. Enseguida llegaron al lugar agentes de policía que cubrieron los restos y acordonaron el área. Más tarde arribaron a la escena a los peritos de criminalística para el procesamiento del cuerpo y de las evidencias. En una inspección hallaron un anillo en uno de los dedos de la víctima, a los cuales les habían quitado las yemas de los dedos, en un evidente intento de evitar que fuese identificada. Quizás por ese mismo motivo también le habían retirado piel del rostro. Para ese momento la policía no había sido alertada de la desaparición de Blanca, por lo que los restos fueron ingresados a la morgue como los de una desconocida. Al día siguiente los investigadores hallaron más partes de un cuerpo a kilómetros del primer punto. Esta vez se trataba de un torso colocado sobre un bloque de madera, en las inmediaciones de un canal de riego que desembocaba en el puerto. Rápidamente los detectives determinaron que ambos hallazgos estaban relacionados y que los restos podían pertenecer a una misma persona, por lo que los enviaron a la oficina forense con la esperanza de que se comprobaran sus sospechas. Durante los análisis forenses el caso se tornó aún más siniestro, cuando no solo se comprobó que las partes eran de una misma víctima, sino también se reveló que al torso le habían retirado los órganos vitales. Además el informe indicó que los cortes en el rostro habían sido hechos con precisión quirúrgica, por lo que se pensó que el autor del crimen podía haber sido alguien con conocimientos de medicina. La noticia del horrendo hallazgo se regó como pólvora y causó conmoción entre los peruanos, pero para resolver el caso los investigadores necesitaban identificar a la víctima. Fue así como al reportarse la desaparición de Blanca, la alerta llevó inmediatamente a presumir que podría haber una coincidencia y por eso el 12 de noviembre la familia de Blanca fue informada del hallazgo de los restos. Imposibilitados de hacer un reconocimiento del cuerpo hallado debido a la ausencia de huellas y del rostro, los detectives recurrieron al único elemento del que disponían, el anillo de plata hallado con los restos en la playa. Le hicieron varios videos a la pieza y se los enviaron a los parientes de Blanca en México. Cuando la familia Arellano comparó las imágenes de la joya hallada en Perú con las fotos de Blanca, enseguida se dieron cuenta que el anillo era idéntico al que ella lucía en uno de sus dedos. A partir de ese momento, su desesperada búsqueda para hallar a su ser querido con vida se convirtió en una pesadilla para la que no estaban preparados. El comandante de la Policía Nacional de Perú, Elvis Baños Valverde, informó que mediante la comparación del video digital forense del anillo con las imágenes proporcionadas por la sobrina de Blanca, se pudo comprobar que los restos localizados en la playa de Huacho pertenecían a la mexicana. También anunció que los tejidos del cráneo serían sometidos a una prueba de ADN junto a las muestras de los familiares de Blanca, quienes llegarían a Perú en los días siguientes. Además, la policía compararía los registros odontológicos de la mujer con la prótesis dental recuperada de los restos y analizarían también los tatuajes presentes en el Torso, con los que se había hecho Blanca años atrás. De igual modo, el jefe policial señaló que Juan Pablo Villafuerte Pinto era investigado como el principal sospechoso de los hechos, por lo cual fue citado a declarar en la Central Operativa de Investigación Policial, Dirincri. El hombre acudió a esta sede policial el lunes 14 de noviembre. Roberto Moya, abogado de Juan Pablo, señaló que su representado se acogió a su derecho a guardar silencio. No obstante, entregó su teléfono móvil a las autoridades para colaborar en la investigación. Según testigos, en cuanto salió de allí, partió hacia Lima. Un día después, el martes 15, las autoridades inspeccionaron la vivienda que Juan Pablo tenía alquilada en Huacho. Allí encontraron equipaje y ropa de blanca, junto con una bandera mexicana. Además, recolectaron cabello femenino y descubrieron rastros de sangre que se revelaron al aplicar luminol en un colchón, en el baño y las paredes. También encontraron ropa de Juan Pablo, incluida una chaqueta universitaria con su nombre. Tras el hallazgo y con evidencias acumulándose en su contra, el Poder Judicial emitió una orden de prisión preventiva de 72 horas contra el hombre, que tenía 37 años en ese momento, quien además de ser investigado por el presunto delito de feminicidio, era sospechoso de trata de personas y tráfico de órganos. Sin embargo, para ese momento ya no pudo ser localizado. Según reportes de la prensa peruana, el 17 de noviembre arribaron a Lima las hermanas de Blanca, María Alejandra y Perla, quienes apenas bajaron del avión se dirigieron a la morgue central de la ciudad, para realizarse las pruebas de ADN que serían comparadas con el perfil genético obtenido de los restos hallados, esto para confirmar de manera oficial la identidad de los mismos. En una conferencia con los medios locales, las hermanas Arellano declararon que permanecerían en Perú hasta que concluyeran las investigaciones. María Alejandra aseguró que se quedarían el tiempo necesario para apoyar a las autoridades y esclarecer el hecho. A su vez, pidieron a los medios empatía y respeto hacia la familia. Por su parte, el embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, indicó que seguirían las investigaciones del crimen hasta su resolución y afirmó que facilitarían la presencia de la familia para continuar las diligencias necesarias. Ese mismo día, una comisión de la DIRIN CRI se dirigió a Villa El Salvador, en la calle Celedonias en San Juan del Urigancho, en busca de Juan Pablo. En una habitación de ese distrito sureño, los agentes finalmente lo capturaron y lo trasladaron a la sede del organismo policial en Lima. En el momento de la captura, el sospechoso se encontraba acompañado de una mujer de 26 años, que fue identificada como Carmen Marilyn Castillo Jiménez, quien fue interrogada por los investigadores en el lugar. La joven dijo que había conocido a Juan Pablo a través de una aplicación de citas y que tenían una relación sentimental desde hacía un mes. Carmen admitió que sabía que su novio estaba fugitivo, pero aún así aceptó darle refugio en la habitación. Según la propietaria del inmueble, Lucy Quispe Arenas, quien se dedicaba a alquilar habitaciones a estudiantes, fue la chica quien hizo el contrato por la habitación, pero afirmó que varias veces vio a Juan Pablo entrar en el recinto. La nueva pareja sentimental de Juan Pablo negó conocer personalmente a Blanca y dijo que se había enterado hacía poco del caso. Refirió que cuando le preguntó a Juan Pablo por ella, le dijo que era una amiga a quien ayudaba, pese que reconoció su participación como cómplice en el ocultamiento del fugitivo, la mujer fue liberada poco después. Al parecer la situación desencadenó en Juan Pablo un episodio de ansiedad, por lo que tuvieron que proporcionarle ayuda médica. Además le asignaron vigilancia especial de prevención, pues se temía que atentara contra su propia vida, ya que en su computadora portátil, la cual fue confiscada durante su arresto, se encontró una carta de despedida, en la que afirmaba que le habían arruinado la vida y que así no valía la pena vivirla, siendo tratado como ya lo era, como un feminicida. En el transcurso de la investigación comenzaron a surgir datos cada vez más perturbadores sobre la personalidad y la vida de Juan Pablo. Un detalle sobresaliente fue que el sospechoso tenía dos hermanos policías y un hermano gemelo que era bachiller en derecho con una maestría. Debido a esto, algunas personas del entorno de la víctima comenzaron a especular con la idea de una supuesta suplantación de identidad. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada desde el momento de su detención, cuando se comprobó que se trataba de él y no de su gemelo, de quien Juan Pablo se diferenciaba por los tatuajes de su brazo izquierdo, los cuales fueron fotografiados por la policía para evitar confusiones. Por otra parte, trascendió que el hombre tenía una cuenta en una red social de videos, donde solía compartir algunas inquietantes grabaciones, en las cuales se veían órganos humanos como el corazón, el hígado o los riñones. A esto se sumaron comentarios de sus compañeros de clase e incluso de un profesor de la facultad de medicina, pidiendo que se investigara a fondo el caso, pues el hecho de que Juan Pablo no actuara solo en el crimen podría indicar que estaba vinculado con una red del mercado negro de tráfico de personas y de órganos. Sin embargo, no había evidencias que respaldaran estas hipótesis. El viernes 18 de noviembre, Juan Pablo fue trasladado hasta la ciudad de Huacho, donde se llevaría a cabo la reconstrucción del crimen. Días después, el martes 22, tras vencerse el lapso de 72 horas de prisión preventiva, el Poder Judicial realizó una audiencia para dictar nueve meses de prisión en contra del hombre, mientras se desarrollaba la investigación y se iniciaba el juicio. Ese mismo día, el Ministerio Público reveló que Juan Pablo no había actuado solo. En la audiencia realizada esa tarde en el primer juzgado de investigación preparatoria de Iguaura, el fiscal Marcos Collante señaló que para cometer y encubrir el crimen, había contado con la complicidad de su mejor amigo, llamado Edson Emir Flores Obregón. Medios locales informaron que el presunto cómplice había sido citado a rendir su declaración en la fiscalía, pero también había reseñas de declaraciones del gemelo de Edson, quien señaló que no había recibido la notificación en su domicilio y defendió la inocencia de su hermano. Afirmó que este solo era un compañero de clase del acusado y que no había tenido nada que ver con el caso, y que estaba en casa muy afectado por verse involucrado en un acto tan horrible. No obstante, el fiscal explicó que el 7 de noviembre, Edson, quien es propietario de una moto marca Bajaj, acompañó a Juan Pablo a comprar ocho bolsas de basura, dos cajetillas de cigarro y galletas a una bodega cercana a la habitación que Blanca tenía alquilada. El importe de la compra fue de alrededor de 10 dólares. La vecina propietaria de la tienda confirmó que Juan Pablo y su amigo habían pagado a través de una aplicación. También la mujer dijo que le había llamado la atención la actitud nerviosa de Juan Pablo. La investigación reveló que media hora después Juan Pablo salió de la habitación y fue a informarle a la arrendataria que dejaría la moto estacionada en el pasadizo. Luego se ausentó de clases de la universidad desde el lunes 7 hasta el miércoles 9 de noviembre de 2022. Durante su primer interrogatorio, además de rehusarse a responder preguntas relacionadas con el vínculo que tenía con Blanca, Juan Pablo negó haber estado en Guacho al momento de la desaparición de la mujer. No obstante, varias cámaras de seguridad de un centro comercial de la zona lo captaron el 8 de noviembre, cuando compraba productos de limpieza, que las autoridades presumieron utilizó para tratar de borrar las evidencias en la escena del crimen. Durante la audiencia, el Ministerio Público anunció que había formalizado la investigación preparatoria contra Juan Pablo por el presunto feminicidio de Blanca Olivia Arellano. El fiscal Marcos Collantes presentó al menos 60 elementos de convicción que respaldaban la petición de 9 meses de prisión preventiva en contra del acusado. El Poder Judicial aceptó la solicitud del Ministerio Público y ordenó los 9 meses de prisión preventiva. Juan Pablo fue recluido en el penal de Guacho, mientras era procesado por los delitos de feminicidio, trata de personas y tráfico de órganos. Entretanto, desde México y de forma presencial en Perú, familiares y amigos de Blanca, con el apoyo de movimientos feministas y activistas por los derechos de la mujer, organizaban campañas y movilizaciones pidiendo justicia. En febrero de 2023, miembros de la familia Arellano viajaron nuevamente a Perú para llevarse los restos de Blanca que serían repatriados a México. Con autorización de la Fiscalía peruana, los restos de Blanca fueron cremados y sus cenizas se trasladaron a su país natal en un vuelo de más de seis horas. Luego de aterrizar en la capital, los trasladaron a una funeraria en Tlanipantla, donde fueron velados. Durante los actos fúnebres, la familia de Blanca leyó cartas de apoyo que recibieron del grupo de mujeres de Guacho, que no solo los ayudaron en la búsqueda de justicia en su país, sino que siguieron en contacto con ellos para ayudarlos a sobrellevar el duelo por la pérdida de un ser querido en tan terribles circunstancias. Estaba previsto que el juicio contra Juan Pablo comenzaría en agosto de 2023, fecha en la que se vencían los nueve meses de prisión preventiva dictados en noviembre de 2022. Finalmente, el martes 12 de septiembre de 2023, en la Corte Superior de Justicia de Guara, se llevó a cabo la audiencia de adelanto de fallo en contra de Juan Pablo por el crimen de Blanca Arellano. El proceso se desarrolló de forma virtual y fue seguido por el acusado desde la prisión. En el recuento de los hechos, el juez René Holguín relató cómo Blanca conoció a Juan Pablo, dio detalles de la evolución de la relación hasta el momento en el que ella viajó a Perú. También señaló que tras su llegada, Blanca parecía estar bien y las cosas y la relación con el hombre parecían marchar viento en popa, hasta que este conoció a otra mujer en una aplicación de citas y decidió tener una relación paralela. El juez relató que las cosas entre Juan Pablo y Blanca comenzaron a complicarse, hasta que él decidió que lo mejor era deshacerse de ella, y fue así como el 6 de noviembre de 2022 puso en marcha un plan para acabar con la vida de la mujer y hacer desaparecer su cuerpo. Según se cree en la hipótesis de la fiscalía, esa tarde Juan Pablo se trasladó de Lima a Huacho. En el camino desconectó el GPS de su teléfono móvil, y en la noche según las autoridades cometió el crimen golpeando con brutalidad a Blanca. Tras acabar con su vida utilizó sus conocimientos en anatomía para cortar el cuerpo, para que no se pudiera identificar, y luego tiró los restos en diferentes sitios. Tras la cruda descripción de los hechos, el juez anunció el veredicto final, el cual condenó a Juan Pablo a 35 años en depresión. De igual modo, se ordenó al sentenciado pagar a la familia de la víctima una reparación de 50.000 soles peruanos, unos 5.350 dólares. El magistrado explicó que para el fallo se tomó en cuenta solamente el delito de feminicidio, ya que se desestimó la acusación de la fiscalía por el delito de tráfico de órganos. Refirió que se trataba de una apreciación subjetiva, debido a que los órganos de la víctima no estaban, pero no hallaron pruebas fehacientes de que habían sido traficados. En cambio, el juez aceptó la hipótesis del fiscal, según la cual, con la mutilación del cuerpo, el acusado había querido hacer el desaparecer por completo su delito y así continuar con su vida. Entre los elementos de prueba para establecer la condena, se mencionaron las pertenencias de Blanca encontradas en la habitación donde ella convivía con Juan Pablo, así como las muestras de sangre y otras evidencias físicas. Por otra parte, los alegatos de los familiares de la víctima y los registros en las redes sociales permitieron establecer que existía un vínculo de pareja entre ella y Juan Pablo, quien desde un principio negó tener una relación sentimental. Muchas de esas evidencias estaban a la vista de todos en internet, donde aún puede verse un video de Juan Pablo felicitando a Blanca por su cumpleaños y dedicándole una canción acompañado de una guitarra, así como de mensajes cariñosos que ambos intercambiaban en momentos importantes. En el fallo, el juez se inclinó por la relación paralela de Juan Pablo, lo cual había iniciado con otra mujer como un posible motivo del crimen, descartando que se tratara de una conspiración para llevar a Blanca a Perú y extraerle los órganos para traficarlos. Sin embargo, para algunos también pudo haber un motivo económico, pues antes de viajar, Blanca había vendido todas sus pertenencias y se había llevado una fuerte suma de dinero. Esta suma de dinero para algunos podía haber despertado la codicia del hombre, que una vez la había cautivado con canciones y palabras bonitas para luego convertirse en su verdugo. Para la familia Arellano, la condena fue una victoria agridulce, pues si bien se prevé que Juan Pablo pase los próximos 35 años tras las rejas, ellos esperaban que le dieran una condena mucho más severa. Carla, la sobrina de Blanca, que fue vocera durante el largo proceso desde la desesperada búsqueda de su tía hasta la condena del responsable, mostró su decepción a través de las redes sociales. Apenas un día después del fallo, publicó una foto en la que se puede ver a Juan Pablo, elegantemente vestido, presentando un evento cultural en la prisión, con el comentario de que así pasaba su prisión preventiva, el hombre que le había quitado la vida a su tía de una manera horrible. La joven, que a raíz de lo vivido se comenzó a identificar con el activismo contra la violencia hacia la mujer, señaló que 35 años es la pena máxima establecida por las leyes peruanas en caso de feminicidio, sin importar la crueldad, circunstancias ni el sufrimiento que provocan esos crímenes. A la vez se lamentó que tras cumplir sus condenas, los feminicidas tienen la oportunidad de reincorporarse en la sociedad. Ante los comentarios negativos de algunos internautas respecto a la decisión de Blanca de viajar al extranjero para encontrarse con este hombre, la joven rechazó la revictimización de su tía, con mensajes contundentes en los que expresaba que no era un delito viajar, conocer gente en línea o enamorarse, y que lo que sí era un delito es arrebatarle la vida a alguien. Lo cierto es que el crimen de Blanca causó conmoción tanto en México como en Perú, donde algunos lo catalogaron como uno de los peores feminicidios en la historia del país. Todos coincidieron en lamentar que una mujer que viajó llena de ilusiones había tenido un final terrible en las manos del hombre con el que soñaba empezar una vida. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso lamentable que como dije al inicio estuvimos tratando cuando todo se dio, cuando se estaba buscando a Juan Pablo, cuando el caso aún empezaba se estaba buscando todavía a Blanca, les trajimos todos los pormenores en algunos videos en el canal. Y ahora que todo ha terminado, que hay una sentencia, decidimos finalizar el caso trayéndoles pues toda la información. Es un caso cerrado, esta persona ya tiene su condena y nada más queda que la cumpla en la cárcel. Esperamos al final que este hombre no salga nunca de las rejas, que pierda su vida en la cárcel y que ya no pueda salir, porque al final es un peligro para la sociedad y no tiene que estar entre nosotros. También esperamos que la familia de Blanca pueda afrontar cada día de la mejor manera lo que están viviendo. Realmente es algo terrible perder a un familiar y no hay ninguna condena que pueda dar alivio o que pueda regresar a una persona. Realmente es una situación muy lamentable y muy triste. Si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram como Lesma VR. Allí subo contenido casi todos los días también relacionado con esta temática. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!